aquí estamos el colegio 14 de agosto 2024 a las 7 de la mañana el evento climático atormenta el neto en puerto rico a lluvia puerto rico en el centro no podemos ver mucha lluvia y de repente vienen las facas de viento completamente lluvia no sé si se mantuvo lloviendo de madrugada un parque aquí podemos ver todavía está completamente lluvia lluvia el alumbrado se acaba de apagar y un por este lado y un por este lado aquí está un payaso que me llegó roto me estuve pegando aquí están mis cajas de doble aquí terminó con el mapa de puerto rico y está entrando el agua el techo las divisiones aquí está un po del área no es la cocina aquí está un po del área y el foco ahí está prendido imagínense ah el alumbrado porque encendé